Hola a toda la comunidad coleccionista de figuras Yo soy Jonathan Acero y en esta ocasión les doy la bienvenida a mi video Conmemorando las más de 100 mil visitas Estoy muy agradecido con toda la comunidad Que pues en estos últimos meses pues ha tenido un boom mi canal Llegamos a los 500 suscriptores Y bueno las 100 mil visitas la verdad es muy bueno Pues bueno para conmemorar este hecho Les voy a enseñar las 10 figuras de X-Men Que para mi gusto y mi experiencia son las más difíciles de conseguir A mi me costaron mucho trabajo conseguirlas y se las voy a enseñar Bueno en el número 10 está la figura de Sunfire Este mutante Esta figura pues era difícil porque había que pedirla por internet Cuando pues se empezaba esto de las compras por internet No había tanta confianza como hoy en día que es muy sencillo conseguirlas Bueno esta figura nada más se conseguía pues así por internet Entonces no es una figura así maravillosa la verdad está muy padre Es translúcida vean es de Hasbro Y bueno pues es una figura de los X-Men Que es difícil de conseguir así que si la ven Y la encuentran a un buen precio Es decir menor a los 100 dólares Pues no la pincen más es una muy buena figura Esta es la número 10 Muy bien En el lugar número 9 Les voy a presentar Bueno ya vieron en la colección de Rush En el review de las figuras de Rush Pues tengo aquí a Rush de X-Men Classics Es una gran figura Hay otra versión que no trae chaleco Y que no viene con lentes Que es todavía más difícil de conseguir Entonces al igual si ustedes ven esta figura En menos de 100 dólares Tampoco piensen en no comprarla Yo aprovecharía para comprarla Bueno Repito o aclaro más bien Voy a manejar dólares Pues como la moneda universal Y ya cada quien en su país Pues sabrá Pues a como le saldría en conversión a su moneda Bueno En el lugar número 8 Esta una figura que no tiene mucho tiempo De haber salido Y sin embargo Pues si es difícil de conseguir Es Son las figuras de Spiral Esta es la versión normal De la serie de Red Hulk Es una buena figura Tiene un detallado bastante bueno Es de Hasbro Rush Perdón La anterior es de Toy Biz Esta es de Hasbro Y Esta versión que viene acá Es su versión variante Pues varía Que Tiene diferente aplicación de pintura Diferente tonalidad en el traje Diferente casco También los mangos de las espadas son diferentes Trae una funda colgando con otra espada Que pues no sale la espada Pero Estas figuras Estas dos También son difíciles de conseguir Porque no es un personaje Que sea muy popular Y sin embargo Pues necesita comprar Para que Pues puede armar Red Hulk Me parece que trae la cabeza de Red Hulk Entonces es Es un personaje Que necesitan tener Para poder armar Red Hulk Y bueno Los que le consiguieron Este Blues a Red Hulk Bueno Pues esta figura Como no es muy popular Pues decidieron no tenerla Y bueno Como quiera Es muy difícil de conseguir Y bueno Igual si la encuentran A un buen precio Yo les recomendaría Que la compraran Es una gran figura Muy detallada De las mejores figuras féminas Que nos ha dado Hasbro Bueno En el número 7 Les voy a presentar Esta figura De la serie de Ares Es el guardián Es una figura Que cuando salió La serie de Ares No era tan difícil De conseguir De repente Allá por todos lados Ustedes la encontraban En 400 pesos Pero hoy en día Esta figura Se ha elevado A un precio Que va Casi a los 100 dólares O incluso más allá Es una figura Que se escaseó mucho Pertenece a Alpha Flight Y también es una figura Pues difícil de conseguir Es de Hasbro Ok En el número 6 Es una figura Que tiene un trabajo De esculpido Fenomenal Es esto que ven acá Avalanche Si les puedo decir Que de mis reviews También es de los menos Visitados Les repito No porque la figura Sea difícil O sea muy cara De conseguir O bueno Cueste mucho dinero Quiere decir Que sea del interés De la comunidad La verdad Es una gran figura Tiene un trabajo De esculpido Impresionante Es de la serie De X-Men Classics Es de Toy Biz Es una figura Que a mi lo personal Es de mis favoritas De X-Men Pero sin embargo No es una figura Que sea fácil De conseguir Y si está arriba De los 100 dólares Avalanche Así que también Si la encuentran En un precio menor A ese No duden en comprarla Porque es una Muy muy buena figura Y hace diferencia En cualquier colección Ok En el lugar Número 5 Decidí poner A las dos figuras De Warpath Su versión Normal Que es esta Que ven aquí Con su traje De X-Force Y el Warpath Variante Por decirlo así Con su traje Normal Las dos figuras Son difíciles De conseguir Vienen con En un Tupac De Hasbro Vienen con Una figura De Deadpool El Deadpool Rojo Y bueno Pues es Son difíciles De conseguir También si las Encuentran En menos de 100 dólares La Bayon Pensaría mucho Y las compraría Las dos son Igual De difíciles De conseguir Y bueno Esta con el Pack De X-Force Que salió Hace un par De años También se ve Genial Es Warpath Y es una Muy muy buena Figura De De Bueno En el lugar Número 5 Está O coloco A Cyclops Jim Lee De X-Men Classics También es una Figura muy Difícil de Conseguir No sé Si cueste 100 dólares O más Pero Es una Figura Difícil De conseguir Y bueno También si la Llegan a ver Yo recomendaría Que la Compraran Es una Muy buena Figura Figura Además A la parte De que Pues es un Traje Con el que Todo el mundo Lo recuerda Por la serie De los 90 De caricaturas Pues es una Figura que hace Diferencia en cualquier Colección Esta ocupa El lugar Número 5 Ok El lugar Número 4 Perdón En el lugar Número 3 Pongo Pongo a la Figura De Deadpool De Traje De Hasbro De Traje Rojo Con Negro Es Es una De cien De cien dólares Pues también Yo recomiendo Que la Que se hagan De ella Es una Muy muy buena Figura Ok En el número Dos Yo estoy Poniendo A Deadpool La versión De Toy Biz Es una Figura Increíble Tiene una Articulación Que no Cualquier figura Trae Viene con Su set De Sables Sus Metralletas Tiene Sus Dos Pistolas Es decir Todo viene Por dos Es una Figura Bastante Difícil De conseguir Ahora Si Que salga La película De Deadpool Sin duda Se va A revaluar Esta figura Así que También Yo recomiendo Que si la ven En un precio Pues razonable Bueno Pues no tiene Nada de razonable Pero Pues mientras Más se tardan En conseguirla Más va a subir Su precio Esta es La mejor figura A mi gusto De Deadpool Por el detalle Por la articulación Y por el esculpido Es una Muy 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 buena Figura de Deadpool Yo se las recomiendo Y bueno Esta ocupa El lugar Número dos Ok Y en el lugar Número uno De figuras Difícil Difíciles De conseguir De X-Men Bueno Yo les presento Bueno ya Incluso hay un review Que ese es el que Menos visitas Tiene de todos Son las dos figuras De Bobby Drake Es decir Alias Iceman Las dos figuras Tanto la versión De la película Como la versión De X-Men Classics Son Muy difíciles De conseguir Esta La de X-Men Classics Tiene un precio Mayor a los 100 dólares Y bueno Esta de acá Que ven acá También Tiene un precio Pues que pasa De los 70 dólares Esta que ven acá La versión película Las dos figuras Son muy raras Si las llegan a ver También yo se las recomendaría Si es que quieren Completar O tener figuras Diferentes A las de todo el mundo En su colección Pero si les quiero decir Que no Porque sean difíciles De conseguir Y sean caras Pues representan De gran interés Para la comunidad Yo les puedo decir Que es el video Que menos visitas Tiene de todos mis videos Ese que menos visitas Tiene Sin embargo Para los que somos Coleccionistas Aferrados Son Un par de figuras Que hacen diferencia En cualquier colección Pues bueno Esto era lo que yo Les quería enseñar Esta es Son las 10 figuras Que a mi me ha costado Más trabajo Conseguir De X-Men Y bueno Pues les agradezco Como siempre Sus visitas Les agradezco Mucho más Sus comentarios Que es lo que más me gusta Si nos conocemos más Voy a enseñarles O darles un panorama Así De las figuras Pues bueno amigos Muchas gracias Seguiré con este canal Les seguiré enseñando figuras Que pues en otros canales Simplemente no No las van a ver Pues les mando La mejor de las vibras Y muy felices colecciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!